Con las líneas de crédito que nosotros hemos firmado en el último año, se han mantenido más de 50.000 puestos de trabajo y estamos generando ya empleo neto con estas líneas de crédito. En los últimos tres meses se han producido 2.000 puestos de trabajo derivados de estas iniciativas que nosotros hemos puesto en marcha. A través de la experiencia de la Caixa pusimos en marcha la línea del microbanco, el microcrédito, que ha permitido que prácticamente 9.000 emprendedores hayan podido poner en marcha sus iniciativas con unos préstamos de hasta 24.000 euros que les han permitido llevar adelante, sin garantías, que les han permitido llevar adelante esas iniciativas que hoy se han traducido en esa mejora económica y en la creación de empleo. Madrid ha tenido un crecimiento positivo sostenido y todos los indicadores económicos que hemos conocido desde entonces siempre han evolucionado de manera positiva. Por eso siempre digo que la recuperación ha llegado y ha llegado para quedarse. También firmamos muy poco tiempo después una línea de crédito de 150 millones de euros con todas las principales entidades financieras de nuestro país, con los seis grandes bancos de nuestro país y de ahí lo que hemos conseguido es que aproximadamente unos 58 millones de euros hoy ya estén materializados en operaciones de crédito que están permitiendo a las empresas, como les digo, llevar adelante sus iniciativas y generar también actividad económica y empleo. Y precisamente es esta oportunidad de financiarse en unos costes más bajos la que nosotros queremos darle a los empresarios madrileños para que puedan en mejores condiciones aguantar la crisis y además llevar adelante sus proyectos de inversión y de crecimiento ahora que estamos saliendo de la recesión.